Y se sigue confundiendo la hipertrofia con la fuerza. Y yo pensé que no, pero el video pasado creó un poco de confusión en cuanto a que si la hipertrofia es lo mismo que la fuerza. Porque es muy común usarlos como sinónimos. Pero cabe aclarar que la hipertrofia simplemente es un aumento de volumen porque aumenta la cantidad de agua que tenemos en los músculos. Y sí, crecen las células a través de microlesiones que se recuperan, pero no genera nuevas fibras musculares. Son exactamente el mismo número de células, pero aumentadas de tamaño, por lo cual tienen una mayor capacidad de líquidos. Y por eso se ven más grandes, comparado con la fuerza en la que se generan nuevas fibras musculares. Y no te preocupes, puede sonar un poco complejo, un poco confuso, pero en este video te voy a decir todo lo que necesitas saber para diferenciar la hipertrofia de la fuerza. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, sean bienvenidos al canal. Hoy me complace hablarles acerca de las diferencias existentes entre la fuerza y la hipertrofia. Y cabe aclarar que la fuerza se gana, sí y sólo sí, con los estímulos correctos y más nutrimentos. Ahorita vamos a ver de qué se trata. La contracción muscular se deriva de una hormona llamada miocina. Y debe quedar bien claro que para tener una contracción muscular más eficiente, es decir, para que tenga más fuerza el músculo con esta contracción, pues debe hacerse más eficiente la producción de miocina. Y esto no se logra solamente aumentando de tamaño el músculo. Se requieren de varios estímulos y como dije, más nutrientes. Un ejemplo bien claro y que además está muy bien estudiado es el de la sentadilla. Una sentadilla bien ejecutada, según tu biomecánica, la kinesiología de la sentadilla, te va a permitir que cargues más peso. Pero esto no quiere decir porque sea un ejercicio completo, sino que al estar bien posicionado para realizar el ejercicio, las fibras musculares se van a poder contraer de una manera mucho más eficiente. Por lo tanto, la miocina va a poder hacer bien su trabajo. Y por ende, por simplemente ese buen posicionamiento para hacer la sentadilla, va a ser posible una contracción eficiente. Por eso vas a poder cargar más. Y hay una cosa que diferencia muchísimo el entrenamiento de fuerza de cualquier otro entrenamiento. Ya les dije algo bien importante en el video anterior, que se lo voy a dejar por aquí arriba para que lo vayan a ver y entren un poco más en contexto. Pero esta diferencia es el desarrollo neuromuscular. ¿Qué quiere decir? Es lo que les decía casi al final del video pasado, en el que se reclutan nuevas neuronas para entonces poder contraer de manera eficiente cada una de las fibras musculares. A mayor reclutamiento neuromuscular, vamos a poder aumentar la rapidez de respuesta del músculo. Y al mismo tiempo, más fibras musculares se van a unir a ese movimiento. Estos dos procesos juntos van a permitir entonces que la fuerza sea mayor, porque más elementos van a estar funcionando a favor de la fuerza. Piénsalo así, más fibras musculares levantando un mismo peso. Es como si estuvieras empujando un coche entre dos personas. Es difícil, pero si llegan otras dos personas, vas a poder mover el auto que no está funcionando con mayor facilidad. Lo mismo pasa aquí. Mientras más fibras musculares estés reclutando, más rápido va a ser la contracción y más efectivo va a ser la contracción para levantar más peso. Espero que no nos estemos enredando por aquí, pero ahí vamos, ahí vamos. Así como más fibras musculares están reclutándose, por ende, más neuronas se están produciendo y al mismo tiempo dopamina y serotonina, lo cual nos ayuda a mejorar el aprendizaje y a mejorar nuestro estado de ánimo. Y ahora sí, ¿qué diferencia a la hipertrofia de los otros entrenamientos? Vamos para allá. La mayor cantidad de personas lo que quieren lograr con la hipertrofia es aumentar la cantidad de fibras musculares que hay para contraerse. Este tipo de hipertrofia es similar a lo que se logra con el ejercicio de fuerza, pero esta hipertrofia se llama hipertrofia sarcomérica. Y sí, aumenta de tamaño el músculo por la cantidad de fibras musculares que se van reclutando, pero no aumenta demasiado. Es lo que llaman madurez muscular, en el que se ven muchísimos más cortes, pero el músculo no aumenta tanto de tamaño. Sin embargo, existe otro proceso dentro de esta misma hipertrofia, en el que se aumenta el tamaño de la célula, en el que le caben más líquidos. Y esta se llama hipertrofia sarcoplasmática. En este tipo de hipertrofia vas a recurrir al aumento de la célula por estas microlesiones que después se van a recuperar, pero es para que entre más sangre en la célula y por ende un poco más de glucosa a la célula. Y pues por eso se va a hacer más grandecita. Pero no te va a brindar más capacidades físicas, simplemente mayor tamaño. Como nota bien rápida, esta glucosa que se almacena en esas células es el conocido glucógeno muscular. Ahora, yo sé que vas a decir, yes, pero la fuerza y la hipertrofia son muy parecidas. Entonces, ¿por qué prefieres que entrenemos fuerza? Aquí va de nuevo. La fuerza nos genera reclutamiento de nuevas fibras musculares, mucho más que si hicieras hipertrofia sarcomérica. Además de las fibras reclutadas, vas a estar ganando longevidad. Y ahorita te voy a explicar unas cuantas cosas de las hormonas sexuales. Pero vamos primero a concluir con lo de la hipertrofia. La hipertrofia, comparado con el ejercicio de fuerza, tiene bastantes deterioros de salud que ahorita vamos a ver. La hipertrofia común se da por una hormona del crecimiento y entre comillas, porque no es como tal hormona del crecimiento. Esta hormona se llama la IGF-1, que viene relacionada por ahí con la insulina. Alguna vez ya les hablé de esta hormona en un video y les voy a decir cuál específicamente. El video de los lácteos, que se los voy a dejar por aquí para que entren un poco en contexto. La IGF-1 tiene fama de ser carcinogénica. Y bueno, aunque en la leche tiene muy poquitas cantidades, en el cuerpo se produce en cantidades un poquito mayores. Esta hormona IGF-1 es la que tienen en mayores cantidades aquellas personas que se levantan a las 4 de la mañana a cocinar y a comer su primera comida del día. Así es, son esos físico-culturistas que se la pasan comiendo cada 3 horas para seguir anabolizando todo el tiempo. Cada vez que nosotros comemos, liberamos un poco de insulina y por ende estimulamos la producción de IGF-1. El IGF-1 va a estar aumentada todo el tiempo por estar consumiendo entre 5 y 8 comidas al día como la mayoría de los físico-culturistas ya deben saber muy bien. Por lo cual, estás generando IGF-1 de manera crónica y si vas a mantener ese volumen de masa muscular por mucho tiempo, pues vas a tener que mantener estas comidas diarias por lo que estás estimulando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo esta hormona y eso va a aumentar el riesgo de desarrollar un tumor. No importa que no estés usando ningún tipo de fármaco anabolizante. Por decirlo de algún modo, la hormona IGF-1 mantiene el anabolismo muscular todo el tiempo. Por eso, estas personas están queriendo comer todo el tiempo. Pero el anabolismo muscular pues está creciendo todas las células del cuerpo y muchas veces nuestras células no funcionan del todo bien. Y así, aunque quieras aumentar masa muscular, no son las únicas células que van a estar aumentando de tamaño. También van a estar aumentando células que a lo mejor no queremos que aumenten de tamaño. Y ahora sí, si lo ponemos en la balanza, el ejercicio de fuerza tiene muchísimos más beneficios que llevar una hipertrofia como comúnmente se lleva en el mundo del fitness y el fisicoculturismo. Tú dime cuál prefieres. En la hipertrofia común estás perdiendo años de calidad de vida, de buena salud. Y en los de ejercicio de fuerza, además de mantenerte joven con lo de la hormona del crecimiento por somatrotrofina, en los ejercicios de fuerza estamos estimulando, además del reclutamiento de nuevas neuronas y la creación de nuevas redes neuronales, estamos manteniendo nuestra juventud y nuestra resistencia física, como ya les dije en el video anterior. Y esto de la creación de nuevas redes neuronales te podría dar pie a crear nuevos hábitos más fácilmente. Otra manera de recurrir al desarrollo de nuevas redes neuronales es consumiendo colina. La colina se encuentra en bastantes alimentos ricos en colina, que ya también les he mencionado en videos hablando acerca del embarazo, que se los voy a dejar por aquí arriba. Pescados, semillas y sobre todo la yema del huevo. Este precursor nos ayuda a sintetizar el acetil colina y eso al mismo tiempo nos va a ayudar a mantenernos enfocados en nuestras actividades diarias y hasta en nuestras metas a largo plazo. Otra buena estrategia para aumentar estas redes neuronales es el buen descanso. Y ya se los he dicho una y otra vez, se los dejo en video por aquí arriba. Debemos tener bien claro que si entrenamos ejercicio de fuerza, no vamos a tener un desarrollo de tamaño tan grande. Y eso puede ser contraproducente para aquellos que quieren verse como un estilo la roca. Todos conocemos a la roca. Bueno, es un poco más difícil llegar a ese tamaño de masa muscular con solo ejercicios de fuerza. Pero al entrenar fuerza tendrás mayor movilidad y tendrás mayores capacidades físicas como el aumento de la expectativa de vida, la sensibilidad a la insulina, lo cual te va a permitir llevar más glucosa a tu cuerpo sin tener tantas repercusiones de salud. Por lo cual también vas a tener mayor densidad ósea y al mismo tiempo vas a aumentar tu energía durante el día. Ah, y por si fuera poco vas a tener tus hormonas sexuales estables aún llegando a una edad de la menopausia o la andropausia. ¡Ja, ja, ja! Ya llegamos al tema que les interesaba. Así es, el ejercicio de fuerza estimula a que no decaigan tus hormonas sexuales una vez llegando a una edad madura. Porque sé que tienen esta creencia de que a cierta edad, digamos a los 40 años empiezan a descender tus hormonas sexuales. Y esto sí es verdad. Pero si practicas ejercicio de fuerza, esta disminución se va a reducir muchísimo. Digamos que si tú practicas ejercicio de fuerza, seas hombre o mujer, va a reducir por año solamente el 0.8% del total que ella produce por año. Y es casi nada, es una mínima parte. Imagínate, ni siquiera es el 1%. Es el 0.8%. Lo cual se traduce a unos niveles de hormonas sexuales bastante regulares y estables durante la mayoría de tu vida que estés practicando ejercicios de fuerza, claro. ¿Cuál es el beneficio de mantener estables tus hormonas sexuales? Es, por supuesto, que vas a mantenerte vigoroso y con un líbido bastante bueno a edades maduras. Y ahora sí, el mensaje de este video, el principal, es que muchas veces buscamos el suplemento, buscamos multivitamínicos, buscamos fármacos que nos alivien de nuestras enfermedades o que nos mantengan sanos o que nos mantengan con un cuerpazo. Pero debe quedar bien claro que si tú no incluyes ejercicio de fuerza o ejercicio cardiovascular y de fuerza en tu vida, combinado con una alimentación adecuada para ti, muy difícil vas a estar sano. Los suplementos no van a contrarrestar para nada si tienes malos hábitos de alimentación. Suplementos multivitamínicos o fármacos simplemente le dan el plus a tu cuerpo para que entonces él solito se mantenga solo porque el cuerpo es muy noble, solito se puede mantener solo. Simplemente hay que saberle dar lo que necesita para que trabaje bien. Es como un empleado que tiene buenas prestaciones, un salario vacacional muy bien remunerado, pues va a estar feliz y a lo mejor va a ser más productivo en su trabajo. Igualmente con el cuerpo, si tú no le das unos buenos bonos, todo lo que necesita para vivir bien, pues no te va a trabajar, no te va a rendir de la misma manera. Así que ayúdale que él te ayudará. No temas en buscar ayuda de profesionales verdaderamente. Muchos profesionales te pueden dar una asesoría gratuita hasta ciertos límites y puedes buscar ese tipo de asesoramiento. También están canales de YouTube como el mío, como el de Aries Terron, como el de Herma Fit, que están ahí dándote información y tips gratuitos para que tú los tomes en cuenta. Ya si quieres algo más personalizado, pues sí te toca ir y pagar una asesoría. Pero no te vayas con el charlatán del gimnasio que solamente tomó un curso de algunas horas o unos cuantos días o cursos en línea. Eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya ayudado este pequeño, sencillo y funcional video. Y regálame un like, déjame un comentario, mándame un mensajito privado, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. A mí me ayuda mucho y a ti te llegan tips gratis. ¿Qué esperas? Nos vemos en la próxima.